Dicen que me hago la difícil y que a mí no me convencen con nada Dicen que a veces soy muy piqui pero si no me gusta lo digo en la cara Así soy yo, no me voy con el primero que diga mi amor Si buscas algo fácil que lo aviso no soy yo, ya verás si te la juegas o no porque soy un problema Y yo no busco charquitos, yo quiero el mar entero, que yo no quiero ramitos, quiero todo el florero Y que con esto se asuste, pues que mejor ni se apunte No es que yo sea difícil, es que yo sé lo que quiero Y es que no tengo ganas de sufrir ni llorar Si no es amor el bueno, a eso no quiero nada Así si yo, no me voy con el primero que diga mi amor Si buscas algo fácil que lo aviso no soy yo, ya verás si te la juegas o no porque soy un problema Y yo no uso charquitos, yo quiero el mar entero, que yo no quiero ramitos, quiero todo el florero Y que con esto se asuste, pues que mejor ni se apunte No es que yo sea difícil, es que yo sé lo que quiero Y es que no tengo ganas de sufrir ni llorar Si no es amor el bueno, a eso no quiero nada Y es que no tengo ganas de sufrir ni llorar Si no es amor el bueno, a eso no quiero nada Y yo no uso charquitos, yo quiero el mar entero, que yo no quiero ramitos, quiero todo el florero Y que con esto se asuste, pues que mejor ni se apunte No es que yo sea difícil, es que yo sé lo que quiero Es que yo sé, es que yo sé, es que yo sé lo que quiero Es que yo sé, es que yo sé, es que yo sé lo que quiero Es que yo sé, es que yo sé, es que yo sé lo que quiero Gracias por ver el video